Los secretos ocultos son parte de la humanidad, la patria grande, el jardín de Dios. Todo se refiere a este continente. La vida misma pudo haberse gestado aquí. Los grandes secretos tienen un final. Un final que yo prometo develar. ¡No! 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 Cuando la desgracia toca tu puerta, el orden de las prioridades cambia. Mi querida tortuga estaba sufriendo y yo tenía que estar ahí para cuidarla y darle amor. Los amigos se eligen. Los amigos se cuidan. Los amigos son para toda la vida. El universo quiso que sigamos juntos. Una buena partida de ajedrez. Nada más placentero para disfrutar con tu amiga del alma. Este juego de mierda me recuerda a una anécdota que sucedió en un campo en 1990. Dicen que un día como hoy, Ricky Martin jugaba al ajedrez con un amigo en una estancia y en menos de 30 minutos se comía a 16 peones. ¡Putito! ¿Te querés cagar el laburo, mala amiga? Yo que te cuidé, te mimé, te curé, pasé noches y noches en vela cuidándote. ¡Sos una mierda! El destino no avisa, el destino no perdona. La traición no tiene cara de mujer, tiene cara de tortuga. Lo único que me queda por decirles es un día como hoy, pero del año 1945, la tortuga Manuelita se marchaba de Pehuajó. Y el mismo día, pero del año 2014, regresaba Pehuajó del boleo en el ojete que le pegaba a su amo por haberlo traicionado. ¡Totua de mierda! ¡Qué te recontra, puto! ¡Qué te recontra, puto! ¡Qué te recontra, puto!